saludo mis queridos amigos y amigas espero que todos se encuentren bien y hoy estaré mostrando monedas ofrecidas en esta subasta que han sido certificadas por pcgs cualquier coleccionista interesado en la serie de las monedas barber independientemente del presupuesto o el objetivo de colección deben echar un vistazo de cerca las ofertas aquí realmente hay algo para todos y esta subasta está abierta para oferta ahora con la sección en vivo programado para el lunes 22 de mayo del 2023 hasta las 6 pm de hecho si visitan el sitio web ya pueden ver como varias monedas ya muestran fuertes ofertas iniciales por lo tanto quédense en hasta el final del vídeo para que conozcan las descripciones mire su grado el atractivo visual de todas estas preciosas monedas les dejo el link de esta subasta en la cajita de información aquí abajito del vídeo y una de las monedas de 1903 barber medio dólar es calificado como ms 66 y recuerden que todas estas fueron certificados por pcs en esta moneda en esta moneda particular tiene la etiqueta de aprobación de cac significa que el valor va a ser mayor del que no lo tenga hasta el momento tiene una oferta inicial de 6 mil 250 dólares aunque este precio puede cambiar ya que esta subasta termina el 22 de mayo del 2023 en este caso le daré la descripción y otros detalles de esta moneda que es considerada espectacularmente conservada y de primera categoría observen algunos puntos importantes que son considerados a la hora de calificar dicha moneda por ejemplo observen su atractivo visual se puede ver muy de cerca obviamente si tiene una buena lupa mucho mejor sería fantástico pues sus tonos son azules dorados se combinan con tonos de rosa y violeta en cada lado lo que permite que su brillo sea vibrante y bueno quiero que vean todas estas otras preciosas monedas con aspecto destacado y sobre todo vean lo hermoso que tienen sus tonalidades la verdad es que es un espectáculo todas estas monedas barbara medio dólar y también les voy a dejar las ofertas iniciales así es que veamos y 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 ¿Y qué les pareció esta moneda? ¿Y usted tiene moneda barber medio dólar? Déjeme en un comentario. Me gustaría leer su opinión sobre todas estas preciosas monedas. Recuerden que si usted desea leer más sobre ciertos detalles de esta moneda, los animo a que vayan a la cajita de información aquí abajo del video. Y les voy a dejar el sitio web de coins.ha.com. Si les gustó este video, pues espero que me den un like, un dedito arriba como forma de apreciación a mi trabajo. Y bueno, sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales. Y si desean enviarme una cartita que ya se fue un grupito por correo, aquí yo siempre les dejo mi dirección. Muchas gracias por su gran apoyo. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.